El Evangelio de San Mateo capítulo 18 Del Evangelio de San Mateo capítulo 18 de los versículos 21 a 35 Con ocasión de las enseñanzas de Jesús, Pedro se acercó y le dijo ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que me ofende, que me hace algún daño? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como un rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios Para comenzar, le presentaron a uno que le debía sesenta millones de denarios Y como no tenía con qué pagarle, mandó al rey que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos Y todo lo que tenía para que le pagara Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo Ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda Pero al salir ese funcionario, se encontró con un compañero que le debía cien denarios Y agarrándolo del cuello, quería estrangularlo y le decía Págame lo que me debes El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle Ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se lo dieron muchísimo Y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo Funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes Si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Enseñanza clásica para este tiempo y sobre todo para la cuaresma Porque una de las enseñanzas y de las actitudes que más falta nos hacen es el perdón No perdonamos Vivimos envenenados de venganzas Vivimos cargando a la espalda miles de arañazos que nos han dado Y lo peor es que no sanamos, no los olvidamos, no queremos borrarlos de nuestra vida Por eso hoy el Señor nos invita a recibir su perdón Porque Él sí perdona hasta setenta veces, siete y más y más Y cada vez que pides perdón y te confiesas Él te sigue repitiendo, yo te absuelvo, yo te absuelvo Pero no para que hagas como este hombre que habiendo sido perdonado de su deuda No perdonó la deuda a su hermano Sino para que perdonemos a todos Y perdonemos de corazón, mucho o poco, pero perdonemos Y así estaremos tan cerca al corazón de Dios Tan cerca al corazón de Jesús Gracias Señor por tu perdón Enseñanos a perdonar como tú La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y permanezca siempre Amén 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 Amén